Amigos de la Revista Vertical, estamos con Héctor Enrique Espinosa Castañeda, consejero presidente del Consejo Distrital 04 del INE en Tamaulipas. Lo que pasa es que nos asalta una duda porque en redes sociales está saliendo su charra Prieto o Susana Prieto, un tal señor Orduña, que ellos dicen que al momento de emitir nuestro voto, a mero bajo una rayita y que pongamos su nombre y que entonces va a ganar y digo, si tiene suficientes votos, gana y le dan la presidencia municipal en este caso, ¿cuál es el criterio del INE aquí en ese respecto? Bien, la ley contempla que para acceder a un cargo público las vías para poder otorgarlo es siendo postulado por un partido político, por una coalición o a través de una candidatura independiente. Si es a través de un partido político o coalición es el partido político o la coalición a través del convenio que celebran los partidos políticos que la conforman, quienes presentan la documentación ante las autoridades correspondientes en el caso de una candidatura federal ante el INE o en el caso de una candidatura local en Tamaulipas ante el YETAM. Y si es una candidatura independiente, hay una convocatoria que se emite el año previo a la jornada electoral y esa convocatoria contempla diferentes fases. La primera fase es manifestando la intención de participar por una candidatura independiente, posteriormente el recabar el porcentaje de apoyo ciudadano a través de las firmas para poder otorgarle la calidad de candidato o candidata independiente y ahora sí aparecer en la boleta con esa calidad. Sin embargo, también la ley contempla que las personas que deseen escribir el nombre y apellido de alguna persona para que se manifieste, digamos así, su libertad de expresión respecto a una candidatura no registrada, lo puede hacer y se tiene que contemplar un recuadro dentro de la boleta. De las cinco boletas que vamos a tener en esta elección, tres federales y dos locales, las cinco boletas contemplan un recuadro para escribir el nombre y apellido de una persona para la candidatura no registrada. Aquí la cuestión es que las candidaturas no registradas no se traducen en un cargo público toda vez que no están dentro de las vías legales establecidas para poder acceder a un cargo de representación proporcional, que es a través de un partido político o coalición o a través de la candidatura independiente. Por lo tanto, quienes escriban algún nombre dentro de la boleta en el recuadro de candidatura no registrada, servirá meramente para fines estadísticos, toda vez que de todos los nombres que lleguen a escribir en las boletas, todos los nombres van a un mismo recuadro o van a una misma fila. De tal manera que no existe el asidero legal para que estos nombres, digamos, se desglosen o digamos tal nombre tuvo tantos votos y este nombre tuvo tantos votos. Por lo tanto, no existe una justificación legal para que las candidaturas no registradas accedan a un cargo público. Es decir, que si alguna gente quiere votar por Batman, por Robin, por Superman, por Susana Prieto, por el señor Orduña, por el que quieran, pues no tiene validez porque no tiene un registro. Exacto, no tiene un registro, sin embargo, derivado de que la ley contempla la posibilidad de que exista la libertad de expresión de las personas manifestando un nombre y apellido, lo podrán hacer. Sin embargo, no se traducen en un cargo público. Por decir, vamos a decir que el señor Orduña sacó 500 votos, no dice el señor Orduña sacó 500 votos, va dentro de una bolsa con todas las demás personas. Exacto, y dentro de los cómputos, al final que se realiza el cómputo distrital o los cómputos municipales, lo que se hace es que todos los nombres de candidaturas no registradas se manifiestan en esa fila, de candidaturas no registradas. Por lo tanto, vamos a decir, es el 2 de junio, pues son las votaciones. ¿Cuál es su mensaje para estas elecciones locales? Y locales y federales, claro. Bien, el próximo 2 de junio vamos a tener elecciones concurrentes, tres federales y tres locales. Primero, un mensaje para agradecer a las personas que han sido capacitadas y que han recibido su nombramiento como funcionarios de mesa directiva de Casilla. Estas personas juegan un papel principal y primordial en las elecciones, toda vez que son las encargadas de recibir, contar y clasificar los votos y llenar las actas que se traducen en los resultados definitivos de las elecciones. Su sensibilidad de erigirse como la máxima autoridad el día de la jornada electoral va a ser posible que las elecciones sean un éxito. Y adicionalmente, para las personas electoras, este próximo domingo 2 de junio, les invito a que tengan preparada su credencial para votar y que desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde puedan acudir a la casilla que les corresponde votar. Aprovecho también el espacio para mencionarles que son diferentes los medios que nosotros estamos difundiendo en donde la ciudadanía puede localizar en donde le corresponde votar. El primero de ellos es una aplicación que se llama Ubica tu Casilla. Esta aplicación que la pueden encontrar a través de la siguiente liga ubica tu casilla.ine.mx y ahí en esa liga van a poder introducir su estado, en este caso Tamaulipas, y únicamente tienen que poner la sección electoral que viene en su credencial para votar. Al frente, ahí dice sección electoral, son cuatro dígitos, introducen esos dígitos y les va a decir en donde les corresponde votar e incluso la georreferencia, el mapa de en donde está ubicada las entrecalles y todo lo que necesitan para saber en donde van a ubicar su casilla. Quienes no tengan acceso a internet a través del INETEL, que es 804-33-2000, pueden llamar y también les van a preguntar lo mismo, su entidad federativa y su sección electoral y con eso a través del teléfono les van a poder decir en donde les corresponde votar. Adicionalmente hemos estado colocando lonas de identificación de casillas para que también puedan identificar la sección electoral y vean ahí si se va a instalar una casilla y si corresponde a la sección que viene en su credencial para votar y ahí seguramente les va a corresponder votar el próximo domingo 2 de junio. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.